Que fue un momento en caliente, que hoy... Messi ya partió desde Barcelona después de unos días en la ciudad condal, pero ¿qué ha pasado en su despedida? Una reacción sin pensar y... ¿Y qué dicen desde Francia sobre el futuro de la pulga? ¿Qué propuesta ha hecho un ex compañero suyo en el Barcelona? Cuando pasa algo o se pelean... Bueno, vamos con tres noticias de Leo Messi. Antes de ir a ver qué ha pasado en la despedida de la pulga de Barcelona tras unos días de descanso, vamos a ver qué es lo que se ha dicho en París sobre el futuro de Leo Messi. Recordemos que aún no ha renovado su contrato y sobre eso se ha referido un ex compañero de la pulga en el Barcelona. Hablamos del francés Ludovic Giulli. Recordaréis muchos que fue el jugador que ocupaba el extremo derecho en el Barcelona cuando Messi irrumpió en el primer equipo y le arrebató el puesto. Pues bien, se ha referido, como decimos, al futuro de Leo Messi y ha hecho una propuesta que ha dado mucho que hablar. Comentando lo siguiente, le criticamos mucho, pero cuando ves la Copa del Mundo que hizo porque se había preparado bien antes, hay que convencer al PSG para renovarle. Les recuerdo que estamos hablando de Lionel Messi, el mejor jugador del mundo. Demuestra que es capaz, si se gestiona bien, de seguir aportando mucho a un tipo que puede en cualquier momento, con un pase, un regate, un remate o un tiro libre, marcar la diferencia, hay que mantenerlo. Así empezó diciendo Giulli Aleparicien. Pero como decimos, no se quedó ahí. Hizo una propuesta sorprendente. Está llegando a una edad en la que necesita ser gestionado cada vez más. Si le renovamos para hacerle jugar todos los partidos y así complacer al público y a las televisiones, no funcionará. Todo debe especificarse en el momento de firmar y será necesario tener en cuenta que Leo ya no podrá jugar todos los encuentros de un ritmo como de tres partidos jugados y luego uno descansando. Este es el deseo de Giulli, pero ve un problema. Y dice, Leo dice que todavía quiere jugar para Argentina y eso puede ser un problema. Después de cierta edad nos recuperamos mucho menos de los cansancios de los largos viajes aéreos. ¿Debería renunciar a la selección para continuar? No lo sé, pero tendremos que hablar de ello. Por tanto, esta es la propuesta de renovación de Giulli. Pero Leo Messi tiene alguna otra opción de futuro como es la de Barcelona. Y es que los aficionados del Barcelona le han mostrado su afecto en el aeropuerto del Prat donde Messi abandonó la ciudad con Dal para volver a su rutina de trabajo en el PSG después de unos días de descanso en la ciudad con Dal. Y es que esta breve estadía de Messi ha generado mucha ilusión en los aficionados del FC Barcelona quienes se dirigieron al aeropuerto para despedir a Messi, quien volvió a París cantándole el Muchachos. Ahora nos volvimos a ilusionar. Fue una de las canciones que utilizaron los fanáticos culés para demostrar su cariño al futbolista argentino quien saludó con una de sus manos y rápidamente se puso a hacer los controles de seguridad. Y ya para acabar vamos a hablar de una brutal anécdota que ha contado el Dibu Martínez sobre lo que le decía Leo Messi durante el Mundial. Y es que comentó lo siguiente el guardameta. Obviamente que Messi nos ayudó en cada partido. Yo le decía, para de ganar el Man of the Match todos los partidos. Deja algo para los pobres. Claro, el capitán fue el equipo mejor jugador, recordemos, en las 6 victorias argentinas en el Mundial.